Hoy hubo sesión del Congreso del Estado, llegaron integrantes del INAPAN, estos ancianitos, llegaron con su rama, hoy sí que le ganaron a algunos reporteros, y pues claro que los diputados del PAN se mocharon, bueno, a los únicos que vimos que aportaron ahí para los viejitos para que hagan su convivio. Claro, para su reunión. Hay que llevar la rama también, los de la barja. Nada nuevo en estos días. Antes de aprobar el presupuesto, la iniciativa de la Ley de Ingresos, que fue aprobada por 33 votos a favor y 2 en contra, pues la diputada Sofía Tajer Rosales de Morena subió y dijo que no iba a votar a favor, ¿por qué? Porque no era congruente este presupuesto de ingresos con el de la Federación. El platillo predilento de la mesa ha sido el presupuesto de Ley de Ingresos, y ante esta tribuna, debo a dejar mi postura a través de este pronunciamiento. Y sin cambiarle ni una forma, las comisiones de puntos constitucionales, de finanzas y hacienda pública aprobaron la iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el Poder Ejecutivo del Estado. La Ley de Ingresos, que hoy será aprobada por la mayoría del Congreso, no es congruente con las estimaciones de las participaciones y transferencias federales en la Ley de Ingresos de la Federación para 2021. Una vez más, los diputados... No sé qué Ley de Ingresos revisó la diputada, pero fíjese que usted tiene muchas coincidencias con el federal. Ayer le comentaba que el rubro que mayor inversión se va a dar a nivel federal es la que tiene que ver con desarrollo social. Y lo mismo aquí en Campeche, lo mismo está muy parecida. Bueno, la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del PRI subió y dijo que esta iniciativa de ingresos se aprobó porque son buenas noticias para los campechanos. Efectivamente, en las condiciones se analizó este presupuesto de ingresos a ley, ingresos del gobierno del Estado, en donde se manifiesta claramente cuáles son las contribuciones del gobierno del Estado, cuáles son las estatales, formando un total de 22.982 millones de pesos, más o menos, que es como un 3.8% más que el presupuesto del año pasado. Ese 3.8% La compañera diputada de la diputada Sofía Taje Rosales de Morena, María Sierra Damián, subió a la tribuna y precisó que ella votaba a favor porque reconoció que el presupuesto pues está muy claro cómo se van a invertir los recursos. Cuando se hizo el presupuesto yo tuve dudas y traté de investigar, mis dudas fueron por qué el funcionamiento del gobierno se usaba el 19% y en salud el 15%. Entonces, el comentario es que hay una armonización entre los programas de la generalización de salud con el gobierno del Estado y también en cuanto a mis dudas por qué en el presupuesto se contemplaba el 63% en educación y el... Bien, pues hasta ahí la sesión del Congreso. Le digo, la iniciativa de ley de ingresos presentada por el gobierno del Estado se aprobó 33 votos a favor por solo 2 en contra.